¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una partida de todos contra todos por equipo Que creo que es el que os ha gustado Es el modo que más os gusta a todos vosotros Entonces digo, oye mira, pues yo voy a haceros caso Por supuesto Y vamos a ver que tal se nos da A ver Ahí dejo el micro Vale, presa de Lankang en todos contra todos por equipo Caes de Guer... De Guer... Ah Caes de Guerra No sé que es esto tío O sea, es lo más raro que veo, eh De los servidores Entonces bueno, a ver que tal se nos da esta partida Yo siempre voy con armas rápidas Es decir Voy siempre que si por ejemplo con la... ¿Cómo se llama esto? Con la UG creo que es un arma Y bueno, hace tiempo que no subo de Battlefield 4 Entonces bueno, pues voy a jugar A ver Reconocimiento, ni de coña Ah bueno, creo que tengo el de asalto terminado Por completo los desafíos Eh... Antes de nada voy a hacer una cosilla Vale, sí Los Battle Pack Vale, tengo lo del 25% Este se eliminará el tiempo Ah bueno, vale De acuerdo, de acuerdo Reanudar Entonces voy a hacer La clase de apoyo Venga, voy a utilizar la clase de apoyo Porque la de médico creo que la tengo todo desbloqueada Bueno, sí, todo está desbloqueado Lo he conseguido Solo me quedan algunas armas Y bueno, o sea Yo creo que esto ha sido como la clase más rápida A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay enemigos tío? Yo quiero enemigos Quiero ya meterles la ametralladora esta tío O sea, ¿dónde están? No, ahí no Eso no Demasiado lejos Ah, sí, vamos en cabeza Venga, chicos Venga, podemos hacerlo Pues venga, vamos ¡Eh! No, tío, no Joder, qué mal Bueno, ostras Recargo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale Soy el único que no está matando Yo soy el único que está dando vueltas a un sitio O sea, impresionante Venga, vamos Vamos, equipo Vamos Parece que hay un francotirador enemigo justo al norte de tu ubicación Vale, recibido, Tango Charlie ¿Dónde está? ¿Pero qué demonios? ¿A dónde vas tú, hombre? Y encima en la cabeza Venga, vámonos Venga, bien, 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 bien A ver, ¿qué es lo que tengo? La mira Un lanzagranadas La munición Y vale, perfecto Vale, recibido, Tango Charlie 2-2-2-5 Inicia en ataque Cambio Ahí está Venga, chaval Ven, 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 ven No Joder Me cago en Tus muertos vivientes Oh, sí, señor Van dos Venga, vamos Eso ya sería 1-A-V Uy, mierda de descensores estos Venga Vamos, vamos, vamos Este va a venir por aquí Mírale, mírale, mírale No, no Pero mírale dónde está Cómo no Es que no te mueves, ¿verdad? No Mírale Estoy ahí como diciendo Si voy, no voy A que voy con la Franco, tío A que voy con la Franco Venga, va Vamos con la Franco Venga ¿Por qué? Porque Esto es lo que jode mucho El El que la gente esté ahí quieta Como en plan Bueno, venga Sí, no, tal Y tú dices Venga, por favor Juega bien, hombre Juega bien Toma ya Tiraco Empezamos bien Muy bien, Franco Tiradora Haz tu trabajo Y espero que se te dé bien ¿Sabes? A ver ¿Dónde está Soldadito? Pero ¿Dónde está? Venga, soldado Vamos, soldadito ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Ostras, chaval! ¿Le he matado? ¿O qué ha pasado? Que alguien me lo explique ¡Uy! Casi Vamos Vamos, sal Este se mueve Este se mueve Este se mueve Se me va a mover para allá Esto lo veo No, 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 no Vale, bien, bien, bien Bien, 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 bien Me lo tengo merecido No sé Pero bueno Pues nada Volvamos otra vez con Con el apoyo Y ahora, venga Vamos para allá Pero es que, madre mía Ya con la Franco He podido hacer un tiro O sea Me siento como un amigo mío Fibre Battlefield Un saludo, amigo mío Que A él, a Franco Yo creo que es La mejor arma Que se le da bien, tío Digo, joder, macho O sea, a mí me cuesta Años Venga, eliminado Fuera Perfecto No No, tío, no Mmm Eh ¿Qué está haciendo? Joder, macho Es fantasma Bueno, ya estamos Con la gente Que ya está en los edificios Ya estamos Ya estamos Empezamos muy bien, tío Venga, va A ver Vamos a ver Mírale 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 Vamos Me cago en la leche Pero bueno Venga, tío No puede ser, hombre No puede ser El hombre invisible Ah, coño El que está ahí O sea Es que Madre mía, chaval Sí, sí Tú salta A 26.06.61 Cabron Ay, madre mía Pero es que ¿En serio, tío? ¿En serio? O sea Es que Yo lo hago más que nada Porque la gente Como campea Digo, venga, hombre, tío No me jodas Pero bueno Otra vez este hombre Pero qué manía Me tiene Qué manía Bueno, un saludo a A Sandro Que está jugando ¿En dónde? Ah, debe de estar conmigo A ver, a ver A ver si está A ver si está Ah, sí, sí está Sandro Hombre Sandro se ha incorporado a la partida Perfecto Me vienes de perlas, amigo mío O sea Interesante Me gusta, me gusta Al fin juego con amigos O sea Que aquí la diversión Se va a multiplicar por dos A ver ¿Dónde está? Eh, eh, eh Chaval ¿Dónde vas tú? ¿Y tú qué haces ahí? Venga, hombre A ver, ¿me sigue? ¿Es él? ¿Es él? ¡Mírale, es él! Ahí está Sandro Saludos, Sandro Gracias, compañero Ay, madre No, 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 no Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pero, ¿qué coño está haciendo este tío? ¿Quién ha muerto? Vaya, hombre El propietario de un vehículo Ha parcado en doble fila Por favor, vaya a retirarlo Joder, el fantasma, eh El fantasma este me tiene ya Oh, tío Joder Hala, otra vez a la antena Venga, a ti que sí, tío Es que, pero qué manía tiene la gente Uy, la gente, la gente La gente tiene una manía de subir y campear Que no sé por qué lo hacen ¿Por qué lo hacéis? Quiero haceros una pregunta a la gente que campea ¿Por qué lo hacéis? ¿Qué conseguís? ¿Cuál es vuestra meta? Es decir, ¿qué conseguís? Decídmelo Ya está, no me importa Ya está, es así de simple Pero, tío No puede ser Joder, otra vez el fantasma el mismo, tío Pero, ¿cuántas veces aparece este hombre? A ver, a ver Pero, por favor, si solo es un tío No pueden ser 27 personas a la vez, hombre No es normal ¿Podré matar a alguien? Sin que me maten Sería la hostia Lo sé No puede ser, tío No puede ser Venga Cógeme eso Vale, el tío va a salir por aquí Estoy seguro ¿Eh? ¿Dónde está? No es posible, tío La gente desaparece Venga, hasta luego Mira, mira, mira Oh, oh, Dios mío Pero si se ha suicidado Este tío es tonto Eh, ¿qué tienes? Asalto No, no, no No lo voy a coger No lo voy a coger No A ver ¿Cómo vamos? 51-59 Y nosotros somos el equipo azul Vale, bien Entonces A ver Vamos a ver Vale Están por aquí Porque ahí se la han cargado Vale, ¿dónde? A ver, si yo fuera ellos ¿Dónde estaría? Vale, ahí hay uno ¡Venga, chaval! Pero, ¿cómo es posible? Mira ¡Eh! ¡No puede ser, tío! ¡Joder! La, la Diagol Venga, tío ¿Cómo voy? Voy perdiendo, ¿verdad? 5-7 Venga, por favor O sea, es que No sé, tío No sé, no sé, no sé La Franco No está hecha para mí La Franco No está hecha para mí Lo siento, pero Franco Aquí Me has decepcionado Bastante, ¿eh? Me has decepcionado O sea, es que no sé A ver, a ver, a ver, a ver No hay nadie Venga Venir, soldaditos ¿Dónde están, tío? Es que luego Aparecen de la nada Es que luego Aparecen de la nada Y es apoteósico Vamos a ver ¿Dónde coño están, tío? Vamos, por favor Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde coño pueden estar? Bueno Pues voy a hacer lo que ellos Venga Voy a subir Y voy a campear Como ellos lo hacen también Venga, corre, corre, corre Vale, bien Voy a instalar el aire acondicionado Lo he enchufado Perfecto Y ala Vamos a campear Como ellos hacen Venga Ah, soy un pro A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están, tío? Bueno Ahora no aparece nadie, ¿eh? Qué casualidad A ver A ver ¿Dónde están? A ver Hostia Cuidado 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 Joder Vamos Yo al final Voy a perder Pero Oh, mira, mira Ese, mira Ese, mira Pero sí le he dado, tío No me jodas Ah, vale Ayuda de eliminación Vale, perfecto Toma ya Te lo has comido, hombre No jodas, tío Venga, chaval Para tu casa Hombre Y encima atraviesa Cuerpo de compañero Perfecto, amigo mío Me gusta Bien, bien, bien Vamos, bien Vamos, bien Vamos, bien Hay que A ver Vamos a ver Si yo fuera ellos ¿Dónde estaría? A ver Sí, sí Hola, hola, hola ¿Qué tal, compañero? Gracias, gracias Se agradece Eh, eh, eh Dios, te estoy viendo Vale, vale, vale Por favor Venga Voy con la Franco A ver Cuidado, cuidado Enemigo, enemigo, enemigo Hostia A ver, a ver, a ver A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero Venga, hombre Por favor Si es que Hombre, munición Gracias, tío Gracias, gracias Lo necesito Pero vamos A rodales Eh, un momento Vale, vale, vale Eso es Eh, aquí, aquí, aquí Abajo Aquí, abajo Venga, chaval No jodas Pero En serio, tío ¿Dónde están? Venga Que ya nos queda poco Joder Están cayendo como moscas Venga, tío ¿Qué? Uf Es que esto Es lo peor Las Francos Para mí son lo peor Pero bueno Me arriesgo, oye Yo me arriesgo Y eso es lo importante Hay que divertirse Y oye Pasárselo, teta Vámonos Eh, ahí hay otro No Ah, toma Pinto fresco Uno Vale De hecho Un hit marker Al tío Madre mía Chaval Si es que Vale, vale Recibido Pues venga Recibo munición Recargo Vale, bien Perfecto A ver, a ver A ver ¿Dónde están? Ah, me diréis ¿Cómo estás haciendo Lo de los camperos? Ya, no sé Ya sé que lo estoy haciendo Pero es que estoy harto De que siempre ellos Se escondan Y claro O sea A ellos no se les dice Ni mutuo Digo, venga Hasta luego, Lucas ¿Vale? O sea, es que me parece Injusto esto O sea, que Que para divertirse Hagan esto O sea, es increíble ¡Hala, ya está! ¡Guau, chaval! ¿Y cómo he quedado? He quedado He hecho pleno Fijaos 8-8 8-8 Na-na-na-na Y a ver Vamos a ver Mejora de división Perfecto A ver Como ingeniero De asalto Reconocimiento La franco El arma Esto Perfecto Y uno Y dos Vale, perfecto Muy bien Pues bueno, amigos Pues yo creo que lo voy dejando por aquí Este modo de juego A mí me ha encantado el modo de juego Por supuesto Entonces, si queréis más De todos contra todos O de algún otro modo Dejádmelo en los comentarios Por supuesto Y lo que digo siempre, chicos Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!